Esta enfermedad que yo empecé a dar a conocer es una de las enfermedades que se llama como poco frecuente está dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales junto con la enfermedad de Crohn la que a mí me diagnosticaron se llama colitis ulcerosa si bien el nombre por ahí suena como medio chocante porque es como medio feo al principio a mí me resultaba por lo menos feo hasta que pude aceptarlo el nombre es ese, colitis ulcerosa si tendrías que definir la sintomatología ¿cómo comenzó este recorrido? ¿en qué año? ¿y qué empezaste a sentir? porque al no ser poco frecuente calculó no imaginabas terminar con este diagnóstico no, la verdad que fue un proceso bastante duro a principios de enero del 2016 yo empecé con evacuaciones con sangre al líder de cuerpo, se llaman deposiciones de sangre más clínicamente iba tal vez 6, 7 veces, 10 veces al día todo lo que yo ingería lo terminaba yendo al baño con sangre la pérdida de apetito era una cuestión también que había después el dolor que yo tenía era un dolor tremendamente en el intestino grueso en donde yo no sabía que el dolor estaba ahí, yo pensé que se me estaba rompiendo un vaso sinceramente no, resulta que era el intestino grueso, era un dolor, hace de cuenta que es un cólico pero peor o cuando te está por venir el periodo de las mujeres, peor porque es un dolor tan fuerte como un espasmo muy fuerte en la panza no se puede explicar, del lado izquierdo a mí, particularmente del intestino grueso bueno, fiebre también tenía, falta de apetito y bueno, primeramente consulté con un médico con el hijo de un médico bastante reconocido en Santa Fe que me internó en Santo Tomé resulta que la clínica a mí no me gustó no me estaban dando un tratamiento adecuado decían que por tener fiebre yo no me iba a morir eso le dijeron a mi mamá entonces decidí irme yo de la clínica por voluntad propia teniendo fiebre o sea, en el tiempo que estuviste internada no bajaron la fiebre no bajaron la fiebre, yo no podía comer porque lo evacuaba todo y todo con sangre y el médico este no sabía cómo tratarme me quería mandar directamente a Buenos Aires entonces yo me volví a mi casa mi mamá y mi puñado se pusieron en búsqueda de otra clínica y terminé yendo a la clínica a nefrología donde hay unos especialistas muy buenos y ahí yo a toda costa pedí hablar con los especialistas estos buenos que eran Pierini y su equipo ni bien vieron cómo estaba yo con los sintomatología me internaron me pasaron un suero porque estaba muy deshidratada me empezaron a bajar la fiebre hasta que bueno ellos consideraban que había que hacer un estudio del colon una colonoscopía se llama la previa de la colonoscopía para quien ya se la ha hecho o para quienes no es muy fea a mi gusto tenés que tomar laxantes, tenés que tomar medicamentos que no son nada agradables para que justamente el colon se limpie y bueno, yo lo hice como pude, internada porque sinceramente no quería saber nada la cuestión es que bueno, me pudieron hacer un poquito de estudio porque el colon no estaba bien limpio porque yo no me había hecho bien la preparación pero ahí, al día siguiente pudieron diagnosticarme que era colitis bolserosa o sea que el diagnóstico una vez estaba en esa clínica no demoró mucho tiempo no por eso digo que la otra experiencia no fue buena y fue bueno que yo me haya ido porque en esta, si bien me internaron bueno, el 10 de febrero yo estuve internada hasta el 15 el 11 o el 12 yo ya tenía el diagnóstico a partir de ahí vinieron infectólogos porque primero pensaban que eran amebas después bueno, como que no, no estaban todavía certeros en el tema hasta que la biopsia no dé el resultado después de una colonoscopía te sacan unas biopsias y ahí tenés bien el resultado certero así que bueno, me vino a visitar cada uno de los médicos la verdad que súper bien primero me dijeron que tenía que hacer una dieta después me dijeron que me iba a tener que cuidar un montón después tenía que hacer ejercicios un montón de cosas que en realidad yo me estaban tirando con un balde de agua fría porque no estaba entendiendo de qué se trataba y por qué estaba pasando todo eso por qué me estaba pasando a mí como cualquier pregunta que uno se hace cuando le pasa algo malo no entendía nada sinceramente no entendía nada pero por lo menos tenía el apoyo de mi mamá y de mi familia que estaban siempre conmigo que fue lo más importante y bueno y después ellos me medicaron con corticoides porque como yo seguía yendo 7-8 veces al baño con sangre necesitábamos cortar esa sangre entonces uno de los tratamientos es el corticoide empezamos con corticoides y con antibióticos para que yo baje la inflamación y que pueda empezar a comer me daban una dieta astringente que es la dieta que te dan cuando tienes diarrea que es la gelatina el pollo sin grasa la carne magra etcétera y con eso después de los 2 o 3 días bajé a las 2 o 3 deposiciones entonces desde ahí me pudieron dar edad alta pero qué pasó perdón, te corté no, no, sí, sí sucedió que ahí ellos me derivaron a un médico que ellos tienen un especialista que ellos tienen ahí que no lo voy a nombrar porque después yo tuve una recaída a los 2 meses este médico me dio una determinada medicación resulta que cuando yo tengo la recaída este médico no estaba en Santa Fe y tampoco se hizo cargo de las veces que yo lo llamé por teléfono porque yo tenía su celular entonces terminé yendo al sanatorio Mayo en el sanatorio Mayo vino una gastroenteróloga que es mi gastroenteróloga actual con la que yo adoro y tengo muchísima confianza que es la doctora Codoni ahí ella me explicó todo primero que yo no estaba aceptando la enfermedad después, bueno, cómo era todo el proceso y que la medicación que me había dado el médico de la nefrología no estaba siendo correcta entonces, bueno, ella me empezó a medicar como a ella le parecía empezamos otra vez con los corticoides que los corticoides son por un determinado tiempo llevan a que la cara se te infle se llama cara de luna te queda con una cara redonda yo me veía al espejo y sentía que estaba yo pero en nuestro cuerpo como la chica de graduados me estaba en Macedo cuando era gordita así me sentía qué difícil pensaba, ¿no? porque además de asumir una enfermedad lo que tenés que hacer es amigarte con otro cuerpo lo cual, pienso en la importancia también del acompañamiento psicológico en todo esto que me estás contando tal cual por eso, bueno, yo después de esta internación en sanatorio mayo yo seguía negada un acompañamiento psicológico pero ¿qué pasó? al mes me hizo otra colonoscopía y seguía mal entonces ahí sí o sí mi doctora me dijo o te pones las pilas y hacemos un tratamiento con supositorios y te vas a una psicóloga o hacemos un tratamiento con biológicos con otros otros medicamentos que son más complicados y más caros y dije que no que yo me iba a poner las pilas y que iba a hacer lo que ella me estaba diciendo así que bueno empezamos primero con los corticoides con mesalacina que la mesalacina es un antiinflamatorio intestinal que va específicamente para la colitis ulcerosa y ella después me agregó asatioprina que es un inmunosupresor con esa medicación yo tenía que hacerme análisis todas las semanas todas las semanas después cada mes después cada y así hasta ver cómo estaba mi organismo y empecé claramente terapia con eso empecé hasta mejor los supositorios también habían hecho efecto porque la enfermedad abarca todo lo que es el colon el recto el intestino grueso entonces bueno con eso fui y fui mejorando y se vio descodificación también busqué todas las alternativas que a mí me parecían que podían llegar a ser más allá de que yo estaba en un grupo de la iglesia y que yo estaba muy abocada a eso porque también estaba por dar un retiro entonces fue una sumatoria de todos los factores que a mí me parecieron convenientes en ese momento para poder estar mejor de salud y bueno gracias a eso hoy en día eso fue en 2016 a partir del 2018 yo estoy en remisión remisión significa que la enfermedad está controlada eso te quería preguntar el tratamiento no la cura la controla no tiene una curación por lo menos por ahora que se haya investigado y que hayan dicho que sí esta enfermedad surge tampoco sabemos de dónde algunos dicen que es por medio ambiente otros dicen que es genético pero yo no tengo ninguna no tenés certeza de dónde la agarraste no si es un lugar físico o si ya tenías en tu genética claro porque encima de mi familia no hay gente que haya tenido esta patología entonces no sé tampoco de dónde la saqué de dónde vino entonces fue también toda una cuestión de decir aceptar de que a mí me estaba tocando esto de que en su momento la padecía pero yo ahora convivo con ella yo ahora puedo aceptar que estoy conviviendo con esta enfermedad que tampoco es grave bajo tratamiento la vida es normal la vida es normal siempre y cuando no tengas complicaciones porque conozco gente que le han tenido que cortar el intestino conozco gente que ni siquiera tuvo un síntoma pero que le diagnosticaron igual conozco si bien esta enfermedad en teoría lo que dicen los investigadores era entre los 15 y los 35 años conozco niños que están ostomizados que significa que le sacaron parte del intestino conozco gente más grande también que la ha tenido entonces como que no hay nada certero y tampoco es una cuestión de que hay una cura es crónico como determinadas enfermedades que se conocen hoy en día o que se conocieron siempre pero no por ahora no tiene cura y el tratamiento es único o es adaptado a cada persona que la padece el tratamiento cada especialista se adapta a cada paciente de acuerdo a la colonoscopía que uno se hace anual cada especialista va diciendo tenés que tomar esto tenés que tomar lo otro y de ahí porque cada caso es particular porque como te digo hay gente que tuvo un síntoma o hay gente que no tuvo y hay gente que la tuvieron que operar entonces bueno dentro de mi caso yo estoy como leve dentro de todo lo que conozco ¿por qué? porque al principio cuando yo estaba diagnosticada me empecé a buscar en redes sociales porque yo necesitaba estar con gente o hablar con gente que tenga lo mismo claro que me puede entender porque si bien uno tiene su entorno que yo adoro mi entorno social de todas mis amistades de mi familia y todo y que ellos te pueden entender pero como yo digo siempre no puedes empatizar hasta que a vos no te pasa lo mismo entonces yo buscaba eso encontré primero una página Fundación Más Vida ahí di mi testimonio ahí había gente incluso gente famosa que también tenía la enfermedad pero ahí solamente di mi testimonio después ahí fui conociendo gente que había dado su testimonio hasta que llegué en el 2020 con la pandemia a la Fundación Fundecu que es la fundación de colitis pulserosa y crón ellos están encargados de enseñar a los pacientes a cómo tratar la enfermedad a cómo vivir con la enfermedad a capacitarlos a capacitar a las familias a acompañar porque son un equipo de es como un equipo interdisciplinario ¿no? es un grupo de voluntarios y de profesionales que se encargan de estar y de apoyar a la gente que tiene la enfermedad y hacer visible lo que es invisible porque como yo también por ahí va a salir el video de Fundecu donde yo estoy hablando que digo que la enfermedad es invisible porque uno no la ve pero la siente entonces bueno y además de todo esto otro de los síntomas fundamentales de la colitis ulcerosa es que no no tenés no tenés contenencia no no podés retener cuando vas al baño entonces a mí me agarró ansiedad yo en ese momento estaba trabajando en un jardín y si bien yo tuve el acompañamiento siempre de todos los directivos y de todas mis compañeras a mí me había agarrado ansiedad yo necesitaba todo el tiempo ir al baño en ese afán de querer controlar lo que uno por ahí no puede de esa ansiedad ¿no? de tener el baño cerca todo el tiempo sí de necesitar eso como para mí era como un síntoma de los primeros que me había agarrado que yo estaba casi todo el día en el baño entonces bueno me agarró ansiedad por lo cual también tuve que recurrir a una psiquiatra que realmente para mí los profesionales son lo máximo que no tenemos que tenerle miedo sino que tenemos que confiar y tenemos que apostar a los profesionales porque por algo estudian y este profesional me ayudó un montón así que hasta el día de hoy puedo también decir que ella me dio el alta que yo me puedo manejar como como me sale o lo que mejor me sale de acuerdo como ella me fue dando los tips y también una de las cuestiones fundamentales de esta enfermedad es que la medicación es muy cara entonces cuando a mí me diagnosticaron yo estaba bastante bastante preocupada por el tema de la economía ¿no lo cubren las obras sociales? las obras sociales te cubren el 70% de algunos de los medicamentos y para darte un ejemplo no más una de las medicaciones que es la mesalacina que yo te digo que es la antiinflamatoria intestinal a mí me dura una cajita 12 días y cuesta 2700 pesos o sea que estamos hablando de más de 6000 pesos al mes porque dos cajitas no te llegan a durar un mes prácticamente entonces yo ahí quiero nombrar acá la fundación Virgen de Luján porque Carmen me ayudó y su equipo me ayudó un montón consiguiendo medicación hasta que yo me fui resolviendo económicamente y fui consiguiendo más trabajo y bueno fui haciendo otras cosas además de que mi gastroenteróloga Laura me ayudó con el tema de los visitadores médicos yo cambio cajitas es una cuestión de que si por ahí la obra social no termina de cubrirlo al 100% que es lo que debería pero bueno por ahí no lo hacen no lo hacen si no tienen un certificado de discapacidad y su certificado por ahora no lo tengo porque si bien es una discapacidad que no se ve es una discapacidad se llama visceral del intestino entonces bueno Carmen me ayudó un montón así que también le quiero agradecer a la Fundación Virgen de Luján en su momento me ayudó un montón y bueno y fue todo así hasta que yo ahora puedo estar mejor bien el tema de las comidas es otra cuestión importante que si bien al principio yo tenía que hacer dieta y recurría a una nutricionista y había cosas por ejemplo las verduras crudas que no las podía comer las gaseosas el mate un montón de cosas que yo no ingería al día de hoy la cerveza al día de hoy mi gastroenteróloga me aconsejó que como cada uno tiene su organismo y le va de diferente manera de acuerdo como ingresa sus alimentos y como lo tolera el intestino y el cuerpo yo me estoy animando a consumir cada vez más cosas hay algunas gaseosas que no las tomo porque me parece que me van a hacer mal pero ya empecé a consumir más y cosas que ya antes no lo hacía que importante este mensaje Carolina que estás dando pienso para todos aquellos que te van a escuchar y que tal vez estén pasando por lo mismo por síntomas parecidos y no tengan esta información que se estén enterando ahora que hay que hay una fundación que hay gente dispuesta a ayudar que hay compañeros que están pasando por la misma situación y que y que pueden brindarte una mano que hay tratamiento que hay como así profesionales que te brindan su apoyo que te ayudan hasta económicamente o con la medicación creo que es un mensaje de aliento más que otra cosa dar a conocer una enfermedad poco conocida eso es lo que nos parecía interesante contar tu testimonio desde el padecimiento primero pero también para todas aquellas personas que están teniendo dificultades para su sociabilización que ya no quieren salir que ya no quieren ir a trabajar que no quieren juntarse con amigos que no quieren tal vez recibir ayuda psicológica por ahora porque no lo creen necesario escucharte creo que va a ser una palabra de aliento y creo que vamos a estar brindando una información sumamente necesaria para todos ellos era la idea con el testimonio en las redes sociales y ahora aceptando la entrevista que ayudar ayudar a todas las personas que tienen o tienen una familia o tienen alguien que tiene algún síntoma y no saben cómo manejarse mi consejo de mi experiencia es que consulte con un profesional gastroenterólogo que esté especializado en enfermedades inflamatorias intestinales porque hay profesionales que no lo están y por ahí te dan información errónea o medicación errónea como me ha pasado a mí al principio entonces eso también me parece importante y además que la fundación es gratuita no es que ellos están buscando con esto lucrar ellos hacen revistas anuales donde van a conocer testimonios este mes estuvo el mío pero también hay un montón hay un montón de información sobre el tema y es a donores vos si querés dones algo y si no querés o no podés o no tenés no haces nada para finalizar si me dejás quiero informar que esta fundación a la que estoy asociada hace poquito pero que tiene filial en Santa Fe filial en Neuquén y filial en otras partes también está promoviendo una ley integral de colitis ulcerosa y crón que es un proyecto de ley que están llevando al Senado y que están esperando a que puedan tratarla dentro de la ley lo más importante es que las obras sociales nos cubran al 100% los medicamentos porque como cualquier persona uno no elige enfermarse y no elige tener que comprar cada cosa que la doctora te dice si no todas las personas tienen la posibilidad económica de afrontarlo aunque quisieran así que creo que es una iniciativa que está muy buena y seguramente en los próximos meses nos volveremos a ver porque vamos a querer tener más novedades al respecto de la legislación seguramente podamos visitar o nos puede visitar alguien de la fundación para brindarnos más detalles al respecto y no solamente a nosotros sino a toda la gente interesada en el tema ojalá ojalá pudiéramos hacer una entrevista con ellos sería muy bueno también invito a quienes tengan ganas de seguir compartiendo mi publicación yo no pensé que la publicación iba a llegar a tanta gente así que agradezco un montón por todos los mensajes que también me mandan porque me mandan un montón de mensajes de aliento que me dicen cosas que yo sinceramente no esperaba porque solamente esperaba decir lo que me había pasado y tratar de ayudar a quienes tienen síntomas o quienes están diagnosticados recientemente así que lo único que tengo para decirles es gracias a todas las personas que me ayudaron en las redes sociales y por supuesto a ustedes también